J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta En la J de B se te abre la puerta Ponte alerta Ponte alerta Ponte alerta Aquí están los peloteros por la mierda Casi 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 ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi, 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 casi! ¡Casi, casi, casi, casi! ¡El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo! ¡Ten la JDB! ¡Vamos pa' ayudarlo! ¡Ponte a tiraduro y a desparticiparlo! ¡Pa' que todo lo es cabo ustedes quieran filmarlo! ¡JD, J, D, J, D, B! ¡JD, J, D, J, D, B! ¡JD, J, D, J, D, B! ¡Quitan los peloteros que todo el mundo quiere ver! ¡Un dialeta! 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 ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Casi, 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 casi, casi!